Las organizaciones de la universidad y esa es la feula, la juventud de la universidad han estado desde los primeros momentos, o sea, desde ayer en la mañana, bien temprano, convocando a los estudiantes, profesores, trabajadores, a todos aquellos que están interesados en intentar ayudar a los municipios afectados. Hemos estado sacando, vamos a sacar un horno todos los días a las 8 de la mañana hasta el domingo para ir trabajando en la comunidad de juventud específicamente. Ahí estamos en función de las orientaciones del gobierno, del partido del territorio. Nos dicen y ahí empezamos a trabajar. Hemos estado trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Están trabajando los muchachos ahí. Han ido muchachos de todas las facultades, muchachos de biología, con mucho entusiasmo, de turismo, de hecho, de economía, filosofía, química. O sea, ha estado todo el mundo, de verdad, apoyando de manera desinteresada a todos los que lo necesitan, porque esa es una de las funciones que tienen las organizaciones en este país, ¿no?, de ayudar a todo aquel que de alguna manera le ha faltado. De esa misma manera también se han estado organizando algunas colectas con facultades. Las facultades están recogiendo los recursos, que cada cual de manera espontánea, los que puedan, los que tengan, los que sientan la necesidad de coger de una largo, y todos esos recursos materiales se están llevando hacia las personas que más lo necesitan. Esto se está haciendo de la manera más organizada posible, en contacto con los organismos de la localidad, para que nos digan verdaderamente dónde es que están los que más lo necesitan. Los muchachos están pasando por la casa, y independientemente de todo el apoyo con trabajo directo que están haciendo los muchachos, recogiendo escombros de las escuelas, dentro de las calles, dentro de las casas de los compañeros, de cualquier haga falta, independientemente de eso, también los muchachos están entrando a hablar con la comunidad, a apoyarlos, con lo que se les puede hacer. No tenemos los recursos normales, pero yo tengo toda la voluntad de intentar ayudarlos, y eso es importante, y la gente lo ve y lo reconoce.